Parapapara Tú no lo fuiste, has traicionado mi corazón Por eso ahora yo te castigo Sigue tu rumbo mamá, no soy tu amigo Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Te fuiste y me dejaste, sufriendo este dolor Para mí eso era lo mismo, me buscaré un nuevo amor corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Y con ustedes, el pianista Que tiene la cara de ¡Sí señor! Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Yo contigo fui sincero Tú conmigo no lo fuiste Por eso te digo ahora Vete no estaré triste mujer Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Hoy yo me despido Hoy tú no sabrás Pero me voy tranquilo Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Tú sufrirás, tú sufrirás, tú sufrirás, tú sufrirás Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Gracias por ver el video.